En otras noticias, China está dispuesta a trabajar con Perú para promover el éxito de la próxima reunión de líderes de las economías del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Así lo aseguró el miércoles el primer ministro chino, Li Keqiang, en un encuentro con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra de visita en Beijing. El primer ministro chino aloja el destacado progreso en los lazos bilaterales desde que China y Perú establecieron relaciones diplomáticas hace 45 años. Señaló que China está determinada a trabajar con Perú para cimentar la confianza política mutua y expandir la cooperación pragmática. El primer chino sugirió que ambas partes aprovechen al máximo el acuerdo de libre comercio bilateral y diversos mecanismos de cooperación económica para impulsar la cooperación en capacidad de producción en las áreas de minería, energía y construcción e infraestructuras. Asimismo, instó a los dos países a impulsar el proyecto ferroviario para enlazar al Pacífico y al Atlántico y a promover la liberalización del comercio y la facilitación de la inversión. El presidente peruano, por su parte, afirmó que el nuevo gobierno peruano desea aprender de la experiencia de desarrollo de China y que invita a las empresas chinas a que participen en la construcción de infraestructuras en Perú. Destacó que el proyecto ferroviario para enlazar al puerto de Perú en el Pacífico con la costa atlántica de Brasil tiene una gran relevancia y manifestó su esperanza de que ambas partes puedan llevar a cabo un estudio de viabilidad. CSTV en Español